¿Qué tal amigos? Nos encontramos ahora ya en el cierre de feria aquí en Tejupilco con el señor presidente y representante de gobierno. Estamos ya cerrando esta feria de aquí, de Tejupilco. ¿Qué tal? ¿Cómo vio la feria, presidente? Dos cosas. Primero, sal lo blanco, que es lo más importante. No teníamos que cuidar las formas, que la gente disfrutara, que la gente esté a gusto, que sienta su feria como siempre se ha hecho, que sea realmente del pueblo y que sea para el pueblo. Esa es la primera. Y la segunda, la verdad es que estamos contentos por todas las actividades que desarrollamos y la verdad es que nos han salido extraordinarias. Me siento muy contento, muy orgulloso y muy satisfecho de nuestra feria. ¿Cómo ve al gobierno del estado aquí en la región en sus ferias? Hombre, pues excelente. Creo que ha sido un gran esfuerzo por parte del presidente municipal y sobre todo involucrar a la gente con muchos festivales y ahora con un excelente teatro ahí en la plaza principal en donde la gente pudo apreciar ahí a tríos muy famosos y creo que una integración familiar. La noche estuvimos aquí en una bohemia con Carlos Cuevas, en donde vi muchos matrimonios con familias y creo que fue una bonita convivencia y creo que la gente salió muy contenta y creo que está haciéndolo. Y hoy en la noche, pues el remate ahí con John Sebastián. Si vienen más ferias, ¿qué le dice a la gente de Estados Unidos? Que va a ver todo lo que cubrimos en internet o obviamente la entrevista con usted. No, pues la verdad es que yo quisiera hacerla cada mes, sería sensacional. Yo creo que estamos cumpliendo con los objetivos que se han planteado. Finalmente, esta es la feria de nosotros, es la feria del pueblo. Hay que disfrutarla y hay que conservar esas tradiciones. Me siento muy contento porque tratamos de establecer una condición especial para que la disfrutara la gente. Primero, de 10 jaripeos, 8 fueron gratis. De 10 gallos, 7 fueron gratis. La mayoría el día de hoy es gratis. Los días fuertes, pues teníamos que absorber los gastos, pero con precios, yo creo que acordes y accesibles, ¿no? Para que la gente pudiera disfrutar. Nos sentimos muy contentos, ser muy contentos y muy agradecidos por la participación y cómo lo ha disfrutado la gente de Tecupilco. ¿Qué le dice a la gente, a los paisanos que están en Estados Unidos como representante del gobierno y que no están en esta su feria, en su tierra que quieren tanto? No, hombre, sabemos que se fueron por algunas causas y que están haciendo allá su vida, ¿no? Pero creo que no deben de olvidarse de su tierra donde nacieron y sobre todo las tradiciones, ¿no? Y que se revivan estas grandes tradiciones, creo que eso es muy importante. Así es, señor presidente. Usted también es ahí en las redes sociales. Dígale a la gente dónde lo puede encontrar para que también si tienen preguntas se acerquen más a usted. Bueno, directamente en Palacio Municipal, digo, y ahí estamos permanentemente. Tenemos toda la información que se requiera. Pero insisto, la verdad es que estamos tratando de conservar las tradiciones y mejorarlas, ¿no? Que sea más participativa la gente, que disfrute más su feria, sus tradiciones. Y es la verdad, yo creo que vamos a hacer mucho más actividades durante todo el año. Tenemos estas instalaciones que son de lujo y la verdad hay que aprovecharlas. Y vamos a aprovecharlas porque la gente así lo necesita también, así lo requiere. Muchas gracias, señor presidente. Y estaremos aquí el próximo año también. Ojalá tengamos la dicha de también contar con su presencia. Claro, claro. Y que siga promocionándose esto, ¿no? Insisto mucho, sobre todo, rescatar tradiciones. Que la gente no pierda estas tradiciones que son tan bonitas, ¿no? Sobre todo en el marco familiar. Que he estado observando de veras que es la familia. No es solamente el varón, sino es la familia integrada. Y eso es lo que se necesita. Así es. Muchas gracias, señor presidente. Nos veremos el próximo año. Muchas gracias a ustedes. Y aquí los esperamos. Espero que no sea dentro de un año. Espero que sea permanentemente. Vamos a tener muchas actividades durante este año.